El pobre Simón llegó en alta de barraquilla El pobre Simón llegó en alta de barraquilla Dios vacía a Panamá Y Dios sumé la costilla Se fue vacía a Panamá Y Dios sumé la costilla Como allí no le encontró A Costa Rica se fue Como allí no le encontró A Costa Rica se fue Se fue vacía a Panamá Y se puso a beber Se fue vacía a Panamá Y se puso a beber El pobre Simón También lo que está El pobre Simón Ya no puede estar El pobre Simón También lo que está El pobre Simón Ya no puede estar El pobre Simón El pobre Simón